El primer objetivo de esta actividad, yo quisiera que así lo veamos todos, es que reconozcamos las mujeres, pero también los hombres, las desigualdades que hemos ido teniendo en la historia y que todavía estamos teniendo y que eso no nos hace estar en un campo de igualdad, de oportunidades para poder progresar en lo económico, en lo político, en lo cultural. Y ese reconocimiento lo tenemos que hacer nosotros desde la cátedra, pero también desde la vida que tenemos en nuestra familia, en las comunidades y en todos los alrededores. Esta es una feria informativa en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, en la cual estamos presentando diferentes estanzas informativas sobre derechos de las mujeres y especialmente aquellos derechos que se ven más vulnerados en la comunidad y en la sociedad salvadoreña. Estas actividades se impulsan con el propósito de concientizar a nuestra comunidad universitaria, no solamente a los estudiantes, que hay, digamos, muy poca información sobre estos temas, ¿verdad? Siempre se toma como algo superfluo, ¿no? Cuando hablamos a veces de los derechos de las mujeres porque hay una aparente igualdad, pero vemos que en muchos estratos todavía de la sociedad permanecen muchos estereotipos. Entonces, estas actividades nos ayudan primero a empoderar a las mujeres, ¿verdad? Y también buscar a los hombres como aliados de estas iniciativas porque no podemos ser iguales solo nosotras. Entonces, necesitamos siempre de los hombres para tenerlos como aliados en estas iniciativas. Mi nombre es Cristian Armando Álvarez Reyes, estoy cruzando actualmente el quinto ciclo de la licenciatura en Ciencias Jurídicas. En esta ocasión nos encontramos frente a la Plaza Barrios para dar a conocer los derechos más importantes que tiene la mujer en pro del Día Internacional de la Mujer, el cual estamos celebrando este día. Mi nombre es Martín Alfaro, estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas, tercer año, cursando la cátedra Derecho y Género. Nosotros estamos realizando la Feria de la Equidad y la Igualdad, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo. Nosotros lo estamos celebrando este día en evento especial para dar a conocer a la comunidad estudiantil el derecho a la equidad. Tenemos que tener en cuenta que el derecho a la equidad es ponerlas a todos en un mismo nivel, en sus capacidades. Mi nombre es Ángel Pacheco, soy el coordinador del stand número 5 de la feria que estamos realizando aquí en la Universidad Gerardo Barrios. Nuestro stand está representativo de los derechos políticos de la mujer, como sabemos, a través de la historia. Se ha venido una lucha constante de parte de las mujeres para su reconocimiento en la sociedad, tanto a nivel social como político. Nuestro stand tenemos hojas volantes que representan alguna historia de mujeres importantes, que han marcado un precedente histórico para que este reconocimiento sea evolucionado y que sea tomado en cuenta a través del tiempo. Hola, mi nombre es Wendy Orellana, estudiante de la Cátedra de Género y Derecho de la Licenciatura en Ciencia Jurídica a nivel de tercer año. Como pueden observar, nuestro stand representa el derecho al trabajo de las mujeres, ya que estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. Es importante mencionar que este día recordamos a aquellas mujeres que protestaron en Nueva York, también un 8 de marzo, para hacer valer sus derechos, ya que las condiciones en las que ellas se encontraban en su trabajo eran demasiado difíciles poder mantener una vida digna, un trabajo digno, o tener aquella oportunidad para poder desempeñarse en la maternidad. No se les daba un periodo de tiempo de descanso remunerado y mucho menos se conservaba el trabajo. Por tanto, a partir de ahí trata de hacerse valer estos derechos a las mujeres y en nuestra Constitución, en el artículo 42 específicamente, se habla de ello, que la mujer tiene derecho a un descanso remunerado y puede conservar su empleo. Como sabemos que la Constitución vela por los derechos fundamentales de las personas y es muy importante que este derecho sea reconocido también. Mi nombre es Daniel Enrique Marroquín Velázquez. Nosotros decimos no a las barreras sociales, que el acceso a la justicia es el derecho que todos los individuos tienen de poder utilizar los recursos y herramientas legales para poder, para que se le reconozcan los otros derechos. La mujer en nuestro país tiene mucha limitación al acceso de sus derechos, porque a pesar de que existe una ley especial integral para una vida libre de violencia, una ley de igualdad y equidad, una erradicación de discriminación en contra de las mujeres, y que existen diferentes tribunales para que se pueda impartir justicia. A pesar de eso, existen barreras sociales. Bueno, el tema que nos tocó a nosotros fue el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, este consiste en formas de concientizar a la mujer de que no solo es una forma de que va a estar subordinada al hombre, sino que a él igual es una persona que tiene habilidades iguales, aunque son diferentes, tanto rasgos físicos, pero habilidades y muchas otras cosas más, igual son competentes para cada una de las cosas. Sabemos que dentro de los tipos de violencias hay varias, como emocional, económica, psicológica, pero igual son formas de concientizar a la mujer y a las demás personas para que puedan salir bien. ¡Gracias!